Colombianos el subpresidente Duque es cada vez más mentiroso y más hipócrita en sus intervenciones alrededor del mundo y lo peor es que ahora le está dando por utilizar la fe de la gente para seguirse burlando de los colombianos y para expandir sus mentiras por donde va, en este caso que fue el muro de los lamentos a donde este señor fue disque a rezar por la paz de Colombia cuando él mismo personalmente se ha encargado de hacer trizas la paz en nuestro país de expandir también esa guerra y esa violencia por todo el territorio nacional es lo que hace el uribismo y lo que necesita el uribismo para sostenerse, para ser político y mantenerse en el poder ahora este señor se va, utiliza la fe de la gente, dice que va a rezar en el muro de los lamentos hasta se agacha como están viendo ahí en la imagen, se agacha y hace como si está rezando como que está pidiendo por la paz de nuestro país cuando es un hipócrita hoy, preciso, cuando este señor aparece disque rezando por la paz de nuestro país se comete una masacre y es la número 84 en lo que va tan solo del 2021 84 masacres en nuestro país durante el gobierno de Iván Duque solo en este año y este señor anda disque pidiendo allá en el muro de los lamentos utilizando la fe mientras que en Colombia, mientras que en Colombia esto él no lo está deteniendo no hace nada para detener este tipo de actuaciones en contra de los colombianos y lo peor es que estigmatiza a líderes sociales, líderes ambientales para que terminen como terminan muchas personas como este caso este señor es un hipócrita, una burla a los colombianos constante es un meme también, es un payaso, un inepto, un mentiroso y un hipócrita terrible, el presidente de Colombia Iván Duque llegó este domingo a Israel en donde estará durante dos días y realizó una histórica visita al muro de los lamentos están diciendo que es histórica también Vicky Dávila y la gente de Revista Semana salieron a decir que es histórica porque es el primer presidente que va al muro de los lamentos y reza pero eso de qué nos sirve eso no va a detener que sigan matando a la gente en Colombia no va a detener las masacres, no va a detener la vulneración de derechos humanos lo que hace el ESMAD, el robo de este gobierno que se roben la plata de los niños, eso no lo va a detener no va a detener que estén haciendo trizas el acuerdo de paz los mismos uribistas no va a detener la expansión de la violencia en nuestro país auspiciada por el gobierno de Duque entonces, con la quipa en su cabeza el presidente Iván Duque se convirtió en el primer mandatario colombiano en ejercicio en tener este gesto con Israel y el pueblo judío estuvo durante unos 20 minutos orando en este lugar sagrado si fuera otro contexto si fuera un presidente que realmente está trabajando por la paz que está bregando por evitar que se cometan masacres en nuestro país por los líderes sociales, por los derechos humanos, por las comunidades que no está detrás de proyectos que van a acabar ecosistemas en nuestro país uno decía que bonito gesto con el pueblo israel, con el pueblo judío no sé qué, el primer mandatario estaría bien porque pues sí sería algo histórico pero estamos hablando de un personaje que ha promovido todo lo contrario a lo que hoy rezó en el muro de los lamentos y a mí me parece una ofensa que un personaje tan nefasto como este que representa gente tan terrible como el uribismo vaya e insulte la fe de estas personas en Israel y bueno, esto ya es lo que dijo en Twitter vamos a ver qué dijo este señor durante la visita a Israel llegamos a Jerusalén para rendir un homenaje a lugares de mucha fe y espiritualidad para el cristianismo y el judaísmo como el santo sepulcro, el muro de las lamentaciones y el jardín de Getsemaní estas son las fotografías que dejó miren, es un hipócrita este personaje y alguien decía por ahí en Twitter decir que Duque es hipócrita es una redundancia decir que Duque es inepto, mentiroso e inservible es una redundancia porque para uno referirse a ese tipo de situaciones solo hay que decir la palabra Duque porque esto es lo que él representa esto para mí es una burla es una burla terrible a ese pueblo este señor ahí dice que pidiendo por lo que no hace en su país y pidiendo por lo que él en su país hace lo contrario no ves lo que hicieron allá en lo que hizo este señor en Escocia con este evento de la ONU que se fue a hablar de crisis climática y de protección del medio ambiente y va uno a ver lo que está haciendo en Colombia y es todo lo contrario hasta Francisco Vera que según me han dicho le tocó salir del país pero estoy confirmando esa información me dicen que le tuvo que salir del país por amenazas el niño ambientalista colombiano imagínense eso estoy confirmándolo todavía no es confirmado voy a esperar y después les confirmaré pero imagínense eso mientras este señor se va a hablar en contra de la crisis climática y dice que Colombia es un ejemplo en esa lucha cuando es todo lo contrario y los líderes ambientales hasta un niño miren en lo que puede terminar o sea es una cosa increíble también ah bueno estas fueron las declaraciones vamos a escuchar porque él dijo en Jerusalén tuve un momento de reflexión espiritual en el que pedí de manera especial con mucha fe por Colombia la paz con legalidad la protección del planeta y por superar esta pandemia agradecemos la cortesía y fraternidad del pueblo de Israel la paz pidiendo por la paz cuando él la quiere hacer trizas cuando les interesa mantener la violencia para poder seguir en el poder porque es el único discurso que tienen y el otro es atacar a Petro es lo único que saben hacer y protección del planeta cuando se va para para en Dubái para negociar la explotación del páramo de Santurbán eso es lo que este señor está haciendo para proteger el planeta es que miren el nivel de hijueputez de este señor que esa palabra yo la pongo en los títulos a veces pero es una realidad este señor es un hijuetantas como dice Levi Rincón con todas sus letras sale del evento de la ONU hablando contra la crisis climática se va para Dubái a negociar la explotación de un páramo que debe ser protegido por el gobierno y de ahí sale para el muro de los lamentos a rezar por la protección del país y por la paz mientras hoy en Colombia se comete una nueva masacre o sea esto es una cosa de locos es una cosa de locos vamos a escuchar este sinvergüenza visitando esta tierra que es tierra santa que es una tierra donde confluyen muchas religiones hicimos varias visitas hoy estuvimos también por la cortesía que ha tenido también el gobierno de Israel visitando el jardín de los olivos estuvimos también visitando el santo sepulcro y estuvimos también visitando el histórico y emblemático lugar del muro de lamentaciones un espacio de reflexión espiritual mentiros donde pedimos por Colombia por la paz de nuestro país por la concordia de nuestro país donde pedimos por la protección del planeta donde también pedimos para que el mundo ya pase esta página del COVID-19 entonces para mí fue un lugar muy emotivo y sin lugar a dudas siente uno por qué esta tierra es tierra santa por qué aquí hay tanta historia y por qué han confluido en este lugar tanta historia religiosa del mundo así que para mí fue un momento muy especial pidiendo por el planeta cuando él está promoviendo el fracking en Colombia el glifosato la minería en páramos o sea es una cosa que uno uno ve a este señor y ya ni siquiera da rabia no podría ni siquiera describir las sensaciones que este señor genera porque es hasta impotencia ver semejante sinvergüenza alrededor del mundo disque representándonos y esta 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 caricatura de de cizañero refleja lo que es Duque mientras está lamentando y pidiendo por la paz en la por la espalda está acabando la paz y está apretando y matando ese anhelo de paz de los colombianos sale y dice histórico presidente Duque reza en el muro de los lamentos histórico que bueno primer presidente pero eso de qué le sirve a Colombia eso de qué le sirve si sus políticas en Colombia son un desastre y lo que buscan es prácticamente que los colombianos terminemos en la inmunda y muchos en una en tres metros bajo tierra también esta señora se trata de un hecho esta es de Andrea Nieto de semana un hecho histórico porque ningún mandatario colombiano en ejercicio había tenido ese gesto con Israel y el pueblo judío Ariel Ávila también respondió el presidente meme la hace de nuevo su único logro es el ridículo internacional mientras el país se le desbarata la crisis de seguridad es increíble ahí están las consecuencias de ser trizas el acuerdo de paz dijo Ariel Ávila y para finalizar Jaime Amin agradeció a Zahar Sheikh Mohammed la hospitalidad que tuvo con la reciente visita de Duque y su equipo entonces Petro le responde Jaime tú que estás apoyando una dictadura dile a Sheikh de mi parte que no que no insista que no habrá explotación minera ni en Santurbán ni en sus alrededores le respondió Petro ante esta pues este mensaje de Jaime Amin si no estoy mal este es el embajador ante los Emiratos Árabes Unidos si señor del uribismo y pues agradeciendo pero la verdad lo que fueron a negociar fue explotar el páramo de Santurbán y eso Duque lo quiere ocultar colombianos hasta acá este video muchas gracias por ver nos vemos en el próximo adiós